Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un tumor cerebral es un crecimiento anormal de células que no deberían de estar ahí en un tejido cerebral. Existen muchos factores de riesgo para poder desarrollar un tumor. Existe, por ejemplo, desde la edad. Es más común en niños y en adultos mayores, arriba de 70 años. Sin embargo, pueden aparecer en cualquier etapa de la vida. El sexo también, por ejemplo, en hombres es mucho más frecuente que en mujeres. La raza también. Hay cierto tipo de tumores que predominan en la raza blanca, otros en la raza negra, en asiáticos, etc. Entonces, la exposición, por ejemplo, a solventes, a químicos, a radiación ionizante, el hecho de que haya algún traumatismo previo nos predispone a cierto tipo de tumores. Y en general hay diferentes características de cada tumoración. Algunas genéticas. El 5% de los tumores son de causa hereditaria. Entonces, dependiendo de las estirpes, pueden tener una etiología en común. A grandes rasgos se clasifican dependiendo de la célula que lo formó. A veces son células del mismo cerebro que pueden ser tumores como los astrocitomas, o los meningiomas, o los ependimomas, o en otras ocasiones puede ser que viene el tumor de otro lado, como en el caso de las metástasis, o incluso tumores de origen infeccioso o de alguna otra etiología. Otra clasificación que se tiene es que se clasifiquen en base a si son benignos o malignos. Y eso se refiere a que se repliquen rápidamente y no respondan al tratamiento, o bien que sea un tipo celular que al retirarlo ya no vuelve a crecer. El diagnóstico suele basarse por estudios de imagen. Casi siempre lo primero que te orienta es la clínica. Revisas al paciente y ya cuando sospechas de que hay algo intracranial, se confirma esto con un estudio de imagen que puede ser la tomografía o la resonancia magnética. Para saber exactamente de dónde nació y qué tipo de manejo es el conveniente para esa persona. El tratamiento va a depender siempre del tipo de tumor o de lo que sospechemos que sea. Va de menos a más siempre. Si no se tiene certeza de qué tipo de tumor es o es un tumor tal vez muy extenso o irresecable, suele ser el manejo de una biopsia. Una biopsia es nada más tomar un tejido, mandarlo a analizar con patología para poder definir si es un paciente que responda a radiación, a quimioterapia o algo más. En otros casos, la resección completa es la adecuada. Si son tumores fáciles, accesibles y curativos, ¿no? Y en ocasiones donde ya son múltiples lesiones y no se puede ni siquiera operar, pues se hace una radiación ya sea a todo el cráneo o bien una radiosirugía específica a una lesión profunda y única, menor a 3 centímetros. Gracias. 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 Gracias.